A propósito del caso Aníbal González, yo tengo el video que más se ha visto en este canal, es uno donde yo comento del rol de las familias con respecto a sus hijas abusadas y yo lo agradezco, pero todos los días uno no deja de sorprenderse. Ayer yo conversaba con el padre Aníbal, al margen de él, porque él es un hombre, un pobre hombre que su hija ha sido asesinada, al margen incluso de los chayullos que hayan y todo, no deja de estar dentro de ese predio de gente que ha sufrido violencia. Pero cuando no ve esta explicación y se lo voy a preguntar a Ivonne, quiero presentárselo a una terapeuta familiar, no pensando en él necesariamente, sino en todas las familias que tienen hijas, porque son básicamente mujeres, hemos visto esta semana el caso de un hombre que también ha sido penoso, el asesinato de ese muchacho que puso su querella y probablemente no le hicieron caso. Pero sobre todo se da en el sexo femenino, que son abusadas. ¿Cuál es el rol que tienen mamá, papá, hermanos? ¿Cuál es la relación que puede tener la familia, el papá, con el tipo que le ha dado cuatro puñaladas a la hija? Esta era la relación que tenía el papá de Aníbal con el tipo que le dio cuatro puñaladas a la hija, vamos a ponerlo. La relación, pero yo nunca dejé de andar con él, ella lo sabe, yo hasta dormía con él para cuidarla a ella, pero oiga, es allá donde está el detalle que está perdido. Cuando yo la tengo en mi casa a ella, yo a donde quiera lo llamaba, ¿dónde está usted? Y me decía, yo estoy en tal sitio. Le digo, espéreme ahí. Y me montaba con él en el carro y yo la llamaba a ella y le decía, fulana, ahora mismo yo estoy sentado con él. Edith Febles, la cosa como es. Cuénteme de eso. Es que para alguna gente no tendrá ni pie ni cabeza, eso de que te quedas vinculado al agresor, no hay un corte. Sí, eso es muy típico y lo vemos, Edith, que en el caso de víctima y de agresor, por lo regular nos preocupamos y cuidamos más al agresor que a la víctima. Garantizarle la protección es a la víctima, no al agresor. Dialogar para que suelten o para que acuerden con un agresor no es trato. En terapia familiar no es válido dar terapia familiar cuando hay temas de agresión. Nosotros trabajamos los conflictos de pareja en una sesión común, pero por separado los niveles de violencia. Entonces es muy típico ver que las familias tiendan a tener desbalance y que algunos se vayan a favor de los agresores para proteger a sus hijos y que en otros casos tiendan a abandonar a la víctima para no ligarse con los problemas que son de marido y mujer. Entonces desmontar esa cultura de proteger a los agresores, de abandonar a la víctima y cambiar a la cultura, de proteger a la víctima, de fortalecer a la víctima, porque las víctimas cuando viven con los agresores tienden a desarrollar síndrome de mujer maltratada, que ya tú has hablado aquí con muchos de los colegas que han asistido. La mujer tiende a no reconocer ni validar sus emociones, tiende a culpabilizarse, pero hay una parálisis emocional y física que no sabe para dónde ir. Esta mujer hay que protegerla hasta de ella misma porque no toma las decisiones que son saludables. Entonces si en este caso una mujer no sabe para dónde va y yo me pongo a proteger al agresor que es el que está dañándome a mi hija, yo tengo que también tratarme emocionalmente porque estoy perdiendo el horizonte. Se pierde el horizonte. Se pierde el horizonte. Hay un episodio que pasó con Anivel y fue que ella en un momento determinado, los hermanos del agresor se reúnen todos con ella para llamar al agresor que está en la cárcel. Buscando conciliación, buscando de que mira nosotros estamos aquí con ella, imagino yo, porque yo no estaba en el lugar. Y era buscando una forma de que ella asumiera una postura de dejar, de que en este caso él saliera de la cárcel. Tentativa, acto, debe de ser medido y condenable. No se debe buscar ese tipo de acuerdos. Las familias tienen que tener claro. Otro día hablamos un poco más, qué le toca a mamá, qué le toca a papá, qué le toca a los hermanos. Tenemos que seguir hablando sobre eso. La violencia no se acuerda. Eso no se acuerda. Y eso es separar, romper. Porque hay gente que incluso provoca el daño porque le dice dónde está la víctima. Así es. O sea, privando, no, no va a pasar nada. Yo quiero al final de este programa recordarles el día 24, lo vieron ahí, tenemos la Marcha de la Mariposa, ya lo saben, 24 de noviembre. Pongan esa fecha para que caminemos todos. Y usted tiene una actividad que le gustaría. Sí, también. El día 28 en el Ministerio de Relaciones Exteriores a las 7 de la noche, Salón C, tenemos un foro de familia, pareja y bienestar. Y están todos invitados porque es abierto al público. El día 28 de noviembre, a través del programa de Cultura Ciudadana, foro de familia, pareja y bienestar. 28 de noviembre, ya lo saben. Ivonne tiene su cuenta de Twitter, yo la puse en el día de hoy en mi cuenta, ahí la pueden encontrar, pero de todas maneras, Ivonne, repetimos la dirección. Sí, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Salón C. No, yo digo la suya, su dirección en Twitter. El mío es MIG, arroba, arroba, arroba. Arroba, arroba, punto M. M-I-G. Ajá. Esa es. Sí, no, hay, pero vamos a verificarla. Búscamela aquí, búscamela aquí. Verifico la dirección. De todas maneras, dígame su teléfono. En Instagram, Guzmán Cerda. Usted está en Psicólogos Unidos. Centro Profesional Psicólogos Unidos, 688-5292. M-I-007, 007, el agente 007. Bueno, M-I-007-G, G de gato. M-I-007-G, esa es la dirección de Twitter de Ivonne Guzmán. Gracias, Ivonne, por estar esta mañana. Gracias a ustedes. Mañana nos encontramos de nuevo aquí. Siempre es un placer, un gusto. Sí, gracias. Aquí estaremos. Gracias. Gracias.